La ex hacienda de Chinameca se encuentra en las cercanías de Cuautla. Su historia inició en 1700 como un pequeño trapiche propiedad de Felipe Cayetano de Cárdenas. Tras varios propietarios, fue adquirida en 1899 por Vicente Alonso, un hacendado conocedor de la caña de azúcar. En 1906 terminó de construir el edificio que aún perdura y recibió la maquinaria más moderna. Para aumentar su producción ordenó construir un enorme canal de irrigación. A lo lejos se puede ver su gran chimenea. Aquí, por medio de la traición, Jesús Guajardo acremilló al general Emiliano Zapata el 10 de abril de 1919. Yo soy el último zapatista que queda, pero espérate, voy a ponerme mi tejano. Ok, adelante. ¿Cuál es su nombre? Ahora sí, pregúntenme, dice el de la tele, ¿no? Andrés Trujillo Velasco para servirle a Dios y a ustedes, hermanitos. Ah, mucho gusto. Sí. Aquí en Chinameca tienen su humilde casa. Qué amable, gracias. Tiene una cuadra para arriba, cuando se les haga tarde ahí está su humilde casa. Ah, qué amable. Sí. Gracias. ¿Con quién tuve el gusto? Con Medito Barrera, su servidor. ¿Benito? Su servidor. Allá andaba haciendo Benito Canales. Ah, ¿era revolucionario? Revolucionario, fue general de Zapata. Ah, caray, no sabía eso. Había escuchado que un Canales, pero no sabía. Sí, no, fue de los meros gallos. Este. Sí, aquí nací, cuando yo nací, Zapata tenía como unos 10 o 12 años que lo habían matado. Ya no me tocó verlo. Pero conocí a los soldados, a los generales, ahí andaban y querían platicar, pero la gente no les hacía caso, los tiraban ya locos. Digo, no, no están locos, ¿saben? Y yo parece que Dios me decía, pones atención, que de viejo de eso vas a vivir, de la historia. Este, ahí donde está Zapata y cayó muerto. ¿En donde está la estatua? Donde está la estatua. Así como está, ya se iba, él entró, precisamente bajó de la piedra encimada. Por eso es famosa, porque allá estaba este Zapata. Allá Zapata, aquí se queda solo abandonado. Mandan al coronel Guajardo con 120 soldados y le dicen, tú vas a matar a Zapata como sea. Se viene llegando con sus soldados al otro día. Dice, ¿dónde está Zapata? Dice, allá arriba. Le manda regalar un caballo para ganarse su confianza. A los otros dos días le manda regalar 10 carabinas, nuevecitas, mauseres. A los otros dos días, 10 botellas de mezcal le manda. Se gana su confianza. Dice, pues este es amigo, se pone a mano. Pero lo estaba traicionando, comprando. Dice, Guajardo, ya sé cómo le voy a hacer. Lo voy a mandar a invitar que venga, le manda un recado. Y decía el recado, general, venga el domingo a la una, vamos a hacer una fiesta, para que hagamos la paz. Dice Zapata, pues eso está bueno, a la paz, sí voy. Y una pachanga. Llegó el domingo, le abrieron el portón, entró en su caballo, por ahí unos 15 metros. Zapata en su caballo y sus cuatro hombres atrás, sus guardias. Ahí, luego, luego Zapata, bien abusado, le sobraba inspiración, dice. Espérense compañeros, dice, ahí detiene el caballo. Dice, no es comida, dice, es una trampa. Dice, allá están tirados de panza en las azoteas, allá había otro edificio. Aquel, y allá había otro, dice. En todos los edificios nos están apuntando. Dice, pero vamos a ver si nos vamos, dice. A lo mejor nos alcanzamos a ir, pues ahí. Se vienen corriendo, papacito, pero cuando llegó ahí traía como 18 balazos en la espalda, desbaratado. Otros 18 o más su caballo, el haz de oros. Perdón, ese lo aseguraron primero para que no se lo llevara, para que cayera. Y ya, y cayó sobre el caballo, el caballo sobre él, desbaratados. Sus cuatro hombres igual, desbaratados. Porque, este, que no se fuera ninguno, para que no fueran con el chisme, que todo quedara aquí. Se hizo un chismerío de la patada, ¿no? Pero, pues de ese momento se quedó así. De los 120 hombres tirándole, unos 25 tiraban a despedazarlo. Los otros 100, 95, tiraban a los lados para no pegarle. ¿Por qué? Porque los soldados eran pobres. Zapata defendía a los pobres en la guerra. Los había defendido casi a todos. Los había defendido a sus esposas, a sus niños, todo lo que les robaba a los hacendados ricos. Todo para la gente. Esa fue su guerra. Y después tenerlo que matar, le dije, pues que lo maten otros. Yo voy a tirar al aire. Allá está Zapata y las balas aquí atrás de mí, pues que hacían tan lejos, ¿no? Pero para no pegarle. Y así de fácil se acabó Zapata. Tiene 100 años mi historia. Y yo tengo como 60 o 70 años aquí de mentiroso, aventándole mi historia. Ya se me empieza a olvidar. Ya les digo, pasen, amigo, les voy a contar la historia nomás para que no se me olvide. Porque ya se me está olvidando. Mira, de todo, todas las del muro, son balas que no iban para el general Zapata. Iban exclusivamente a los lados para no pegarlos. Fueron más de 200 balas al aire, al libre. A Zapata, me imagino que le hayan tirado unos 50 balazos. De 500 que hayan tirado. Porque nomás aquí puede haber más de 100. Aquí, aquí, más de 100. Hasta allá. Esas fueron de donde están los árboles verdes. Claro. Descopetas de Mauser. Ah, ok. Si, 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 si. Esas son de... Si, si, si. El Mauser era un tipo de calibre muy común durante la revolución, ¿no? Fue de las más, este, más, más peligrosas, más potentes. Que tiraban, creo, más lejos. Como a un kilómetro llegaba la bala o más. Tengo unas balas antiguas. A ver. Pero, este, quítame, mira. Oh, ya. ¿Esas de qué año son? Tienen más o menos 120 años. Más o menos. Ah, ok. ¿Y de qué calibre son? Sí, de Mauser. Sí. Ah, sí estaban grandes. Sí. El 30-30 también fue muy famoso. Sí. El... Tres armas. Mauser, 30-30 y había otra. Y ya no me acuerdo cómo se llamaba. Esa me tocó. Le cerrojaban uno y aventaban el balazo. Le daban un cerrojazo, tiraba el cascajo y ¡paz! Pero, si no sabías tirar, la carabina caía por allá y tú por allá, el golpe aquí en el pecho. O sea, como se dice coloquialmente, ¿pateaba? Pateaba. Sí, sí. Una patada terrible, mano. Y el coronel, el que nos estaba enseñando, estaba risa y risa a ver cómo caía. No, yo luego dije, ah, no, hay que amacizarla. ¡Ah! Que me ve y dice, ¿ya ha tirado? Digo, pues ya tiré, ya tiré ahorita. Y a uno le dije que ya me había fijado. Si no se aplica uno, puede lastimarse la clavícula, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? No, te la quiebra. Sí, sí, sí. Te la quiebra. Pero los militares son muy crueles. Te vale. Sí, sí me mandamos un año aquí, cobrando centavo. No les preocupa. ¡Vero! En la ex hacienda se han instalado un museo con exposición de su legado. A través de fotografías y materiales audiovisuales, se presenta un resumen de la vida del héroe revolucionario para una mejor comprensión de sus ideales. Se recuerda al caudillo a través de testimonios de veteranos zapatistas que se pueden escuchar en un sistema de audio instalado en el museo. La ex hacienda de Chinameca es uno de los museos más relevantes de la ruta de Zapata. Es un emblema por ser el sitio en donde se asignaron a Emiliano Zapata y donde nació el mito de un icono de la revolución mexicana. Gracias por ver el video.